¿Cómo decirte que no? Si eres la más bella, la cosa más hermosa de la tierra y te digo que no, que no, que no No vas a tener mi corazón Mira, qué linda, que el aire no se atreve ni a tocarte Mira qué bonita, que la lluvia te esquiva Y los ojos que te miran se secan de no parpadear Contigo las flores pierden el plural No es que yo piense lo contrario Tampoco perdí la orientación Es que leo mi diario del futuro Y se ve que es duro amar a un caparazón ¿Cómo decirte que no? Si eres la más bella, la cosa más hermosa de la tierra Y te digo que no, que no, que no No vas a tener mi corazón Das para vencer al tiempo y al espacio con un solo en ese ser Y mortalizar la línea de cuchillo Y evitar que la marea en Cuyana ya no hay como Dime cómo Vas a disimular La fecha de la sociedad ¿Cómo decirte que no? Si eres la más bella, la cosa más hermosa de la tierra Y te digo que no, no vas a vender mi corazón Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que la belleza que te sobra es la belleza que te falta La nobleza en tu boca es una pesada bala La belleza no se viste, se desmede La belleza puede estar en cualquier otra belleza Pero es una cuestión de siempre que me cure la humildad Simplemente que tú No me aporta na Que no, que no, que no me aporta na Que no, que no, que no me aporta na Que no, que no, que no me aporta na Que no, que no, que no me aporta na Que no me aporta snap Pero que lo que he lasciado yo a te, no tu a me